hola bienvenidos a este vídeo tutorial en el cual vamos a ilustrar los pasos a seguir para la configuración de una actividad tipo chat desde la pba una vez iniciamos sesión en la pba y nos encontramos en el tablero seleccionamos el curso en el cual deseamos configurar el chat luego de activar edición utilizando el botón llamado activar edición ubicado en la esquina superior derecha de nuestro curso nos dirigimos al tema o tópico deseado y presionamos sobre el enlace añadir una actividad o recurso seleccionando del cuadro de diálogo que aparece la actividad tipo chat desde esta página podemos especificar todas las opciones de configuración de nuestra actividad de chat tales como el nombre de la actividad la descripción la cual a pesar de ser opcional indica la consigna el objetivo o se puede indicar cuál es la metodología de esta actividad y algunas opciones sobre las sesiones al expandir la sesión podemos ver cuál es la fecha en la que queremos agendar la próxima cita de este chat esta no es una fecha restrictiva sino que es una fecha usada más para alimentar el calendario de los participantes además podemos indicar si queremos que este evento sea recurrente o no estas últimas opciones permiten indicar si queremos habilitar y permitir a los estudiantes el acceso para que puedan acceder a las distintas conversaciones históricas que se hayan llevado a cabo de esta actividad en el pasado luego solo tenemos que guardar los cambios y llegado el momento ingresar a la actividad y entrar a la sala una vez dentro de la sala podemos escribir mensajes y conversar con las personas que estén en línea en ese momento hasta aquí hemos visto cómo podemos nosotros configurar y utilizar una actividad tipo chat desde la PBA que nos vemos en el próximo video